Rafael Inclán se encuentra totalmente en la calle y sin ningún centavo Uno de los actores más importantes en el mundo de la farándula se encuentra pasando por momentos complicados Esto desde la ausencia de su primo Alfonso Sayas, ni siquiera para dejar un testamento Esto porque jamás se le hizo un hábito de ahorrar, pues prácticamente vive al día Pero asegura que esto no le preocupa, ya que el dinero que ha trabajado se lo ha gastado en renta de casas, mujeres, ropa y comida Y no se arrepiente de ello, acepta que no tendrá ni un peso en sus cuentas, pero ha vivido la vida al máximo Él piensa que los que deberían estar preocupados son sus familiares, ya que él no dejará absolutamente nada ¡Suscríbete al canal!